Su vida está constantemente en peligro. Sin miedo al fuego o a las alturas, los bomberos realizan su trabajo los 365 días del año, ayudando a todo aquel que lo necesite. Esta es su historia. Desde hace 19 años, Juan Alberto Aguirre se dedica no solo a sofocar incendios y salvar vidas, sino a cuidar a toda una comunidad. Desde muy joven y con gran pasión y heroísmo, se ha logrado desempeñar desde las llamas, dejándoles grandes aprendizajes y experiencias que han marcado su vida y forjado su profesión. Hemos tenido muchos servicios. Uno de ellos en los accidentes donde se ven involucrados niños, familias, donde los niños pierden sus padres, se quedan solos, mueren. Llegamos a los servicios y prácticamente los padres muertos y solamente los bebés vivos. Eso te pone a pensar, te pone triste y hacer reflexión también del trabajo que desempeñamos y estar preparados para poder ayudar, para poder hacer nuestro trabajo bien. La preparación y constante capacitación es una de las claves para lograr saber actuar en los momentos de contingencia o de siniestros, lo que les permite estar listos para cuando el momento lo requiera, en donde se necesita de destreza, habilidad, así como concentración, ya que ese trabajo involucra estar en la línea de fuego del peligro. Pero también tenemos una ventaja. La única forma que podemos eliminar ese riesgo es preparándonos. Tenemos que estar en constante preparación para poder realizar el trabajo y minimizar todos los riesgos que sean para nosotros. O sea, no podemos ir a hacer el trabajo como que arriesgate. Tenemos que prepararnos para poder hacerlo bien y pues eliminar todo el riesgo que se pueda. Para Juan Alberto Aguirre, su esposa y sus hijos son su inspiración. Es lo que lo mantiene esforzándose cada día al estar orgulloso de su desempeño y labor, por lo que hoy, al igual que sus compañeros, son reconocidos. Pues yo lo único que les puedo decir es de que desempeñen su trabajo con el mayor orgullo que se pueda y que representen con mucho cariño esta playera que nos ponemos, esta camisa, porque no es un trabajo cualquiera. O sea, no es cualquier trabajo el que nosotros desempeñamos. En este día, Enlace 13 reconoce el esfuerzo y la labor de cada una de los hombres y mujeres que conforman los departamentos de bomberos en la ciudad de Saltillo. Reporto para Enlace 13, Denisa Maniego.